Todo el mundo tiene los territorios de la paz, el mundo está cuarentena, se tiene una pandemia en la pandemia y está bajando a la rosa, a su palacio el 25, al 19, para mí, a Iván Nóñez, la de la viva la negación. Siempre existe el viento, el hambre y la necesidad. No estás solo, niños y viejos, los más vulnerables, el gano por un cambio real. No estás solo, niños y viejos, los más vulnerables, el gano por un cambio real. No, no te necesitan, siempre sigue el viento, el hambre y la necesidad. No, no te necesitan, siempre sigue el viento, el hambre y la necesidad. No, no te necesitan, siempre sigue el viento, el hambre y la necesidad. No, no te necesitan, siempre sigue el viento, el hambre y la necesidad. No, no te necesitan, siempre sigue el viento, el hambre y la necesidad. No, no te necesitan, siempre sigue el viento, el hambre y la necesidad. No, no te necesitan, siempre sigue el viento, el hambre y la necesidad.